Bueno, pues buenos días maestro director Humberto, muchas gracias a las integrantes del comité, buenos días. Una disculpa, esto es parte de las actividades que estamos haciendo. El día de hoy queremos visibilizar que en Puebla actualmente existen 12 mil escuelas de entre primaria y secundaria. De esas aproximadamente están un millón y medio de jóvenes que hacen uso de estas instalaciones, que solamente pueden contar cerca de 60 mil maestros que son quienes están educando en todo el estado de Puebla a estos alumnos. El problema de las escuelas no solo repercute con una reforma educativa que vivimos en el año pasado, en donde les facultan a los padres de familia la administración, el mantenimiento de las escuelas. Me acuerdo de un comercial que decía no vamos a aprobar cuotas escolares. Eso fue parte de una política mediática de un partido político. Y las madres de familias me podrán corroborar que si no dan un apoyo, una cuota, sus hijos no pueden estar en estos espacios. Eso lo vamos a revisar para garantizar que todos los hijos de las mamás de este estado puedan garantizar tener becas. Este programa lo ha venido anunciando de las becas salario para que los jóvenes de secundaria puedan tener un apoyo de 300 pesos, los jóvenes de secundaria de 500 pesos y la gente que está estudiando en la universidad tenga un apoyo de 700 pesos. Este recurso va a salir de esta redistribución que vamos a hacer al ajuste importante del presupuesto del gobierno del estado. 40% de las escuelas que hay en Puebla no tienen drenaje. Solo el 29% tampoco tienen drenaje. El 11% no tiene baños. El 9% electricidad. Es por eso que como parte de las políticas que vamos a impulsar, es que no vamos a permitir que en este estado se siga olvidando el sector más importante. Vamos a garantizar un estado en donde todos estén capacitados, en donde todos estén educados, pero vamos a garantizar toda la infraestructura necesaria para las escuelas. Ayer lo decía, mayor presupuesto a las infraestructuras, a las escuelas, para que se pueda garantizar, cambiar el panorama del abandono en que se tiene la educación. Y bueno, yo les quiero agradecer a las madres de familias, al comité que me acompañan. Vamos a apoyarlos en limpiar, respetando desde luego en todo momento la independencia de la institución, pero sí como una señal de que vamos también a limpiar al sector educativo, pero vamos a generar acciones importantes para cambiar de manera inmediata a las escuelas. Roxana Luna, PRD.